¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Las hemos pasado canotas por eso? Dale algo, ¿quieres? Es importante. Sabe cosas. Diablo sargento. No me refería al bicho. Ricky, te envío un copiloto muy especial. ¡Venga ya! No quiero un bicho de esos, ¿a qué? No muerde y, a diferencia de ti, sabe qué decirle a sus cruceros para que nos dejen en paz. Creo que ya están muy ocupados. Parece que han encontrado lo que buscaban. ¿Qué hay de ti? ¿De nosotros? Gana la guerra. Y pregúntame entonces. Gana la guerra. Por qué no nos dejen. ¡Dos. Dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen agujero! Vas a decirme exactamente qué buscan y luego me ayudarás a detenerlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!